No, no puedo dormir No puedo vivir así Eso siempre estuvo en mí Y eso me da Y eso me habló Ellos no ven que tengo un don que no tiene nadie más Pasé noches girando en trompo por toda la ciudad Pensando si lo que me mata va a sanar en verdad Haciendo pa' acá sin miedo a brillar Ya, ya Ya no me congela la nieve No van a faltar los papeles Si yo te lo digo créeme Varias noches frescas acá Tenía la esperanza rota y no No quise dejar la mitad Mis alas pudieron volar Tengo un don que no tiene nadie más Tengo un don que no tiene nadie más Energía en mis venas No me aguanto si tem Es un don que no tiene nadie más 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 Gracias por ver el video.